¡Vamos, Perú! ¡Toma! ¡Exitosa! ¡Vamos ahí! Esta canción es para ti A ti, peruano, que trabajas Te levantas de parrugada para construir futuro Siempre luchas hasta el fin Esta canción es para ti A ti que sales adelante Que para ti lo importante es dar todo por tus hijos Tu familia y tu país Los peruanos si podemos Unidos venceremos Los peruanos si logramos Lo que nos proponemos Los peruanos si podemos Unidos venceremos Hermanos de la mano Por el Perú